Amiguitos, nos vamos al Ori Debate con amiguitos del Centro Educativo Eiffel. El tema es, ¿por qué no debo de burlarme de los demás? Ori Debate aquí en tu programa, Ori Kids. Pues sí, efectivamente, amiguitos, me da mucho gusto tener la presencia, alumnos del Centro Educativo Eiffel. Está con nosotros Andrea. Andrea, ¿cómo estás? Bien, gracias. Gracias por tu presencia, Andrea, aquí en el estudio. A ti, Ori. Muchas gracias. También la presencia de Roy, mi querísimo Roy, ¿cómo estás? Bien, usted. Gracias por invitarme. Gracias, Roy, por tu presencia. También la presencia de Omar. ¿Qué cuentas, Omar? Nada, bien. Gracias, Ori, por invitarme. ¿Listos para participar en el Ori Debate? Sí. Gracias. Y también la presencia de mi cuate Brian. Brian, ¿cómo estás? Muy bien, Ori. Gracias por invitarme a tu programa otra vez. No, gracias. Es su programa, amiguitos. Gracias por estar aquí. Bueno, pues el tema del Ori Debate es ¿por qué no debo de burlarme de los demás? Y bueno, yo quisiera entrar en materia. Cuates, ¿por qué no debo de burlarme de los demás? Roy, ¿tú qué opinas al respecto? Porque al momento de nosotros burlarnos de los demás, este, hay muchos que, cuando se burlan de nosotros, nosotros no queremos que nos hagan esas cosas cuando nosotros las hacemos. Y por eso creo que no deberíamos hacerlo. No deberíamos hacerlo. Es una falta de respeto. ¿Tú qué opinas, Andrea? Bueno, porque cuando nosotros nos burlamos, nuestro compañero o compañera se va a sentir mal, triste. Y si en algún momento a nosotros también nos llegan a burlar, nos sentiríamos de esa manera. Bien. ¿Es una falta de respeto, Brian, burlarse de la gente? Sí, porque te estás burlando de sus cosas físicas. Cosas físicas. ¿Tú qué opinas, Omar? Bueno, sería como burla. No sería bueno hacer burla a alguno de sus compañeros. Es una falta de respeto y dice mucho de la persona, ¿verdad? Sí. Burlarse de una persona es una falta de respeto y no se vale, amiguitos. No se vale. Bueno, quiero que me acompañen. Fíjense que les preguntamos a algunos amiguitos y ¿saben qué fue lo que nos dijeron? No, pero aquí. Bueno, sí, chéquenle. Porque se hieren los sentimientos de la persona. Porque es una falta de respeto. Porque es discriminación. Porque nos discriminamos a la gente y tampoco nosotros no queremos que nos burlen. Porque estamos haciendo bullying. Porque les bajamos el autoestima a la persona. Porque todos tenemos derecho y todos somos iguales. Porque si no le estoy rompiendo los sentimientos a otra persona. ¿Qué les parece, amiguitos? Es el punto de vista de nuestros cuates. ¿Por qué no debo de burlarme de los demás? Imagínense, amiguitos, que va bajando del camión una señora. Se cae y se resbala. Y empiezas a reír de esa persona. ¿Está bien o está mal? Está mal, está mal. ¿Por qué? A ver, explíquenme. Se da falta de respeto. Porque a todos nos puede pasar y se sentirían muy malas personas. Además, cuando tú te caerías, a ti no te gustaría que se burlen de ti. No hagamos las cosas que no queramos que nosotros estén quedadas. Y sobre todo, burlarse de una persona, se cae a una persona. Bueno, es ayudar, le enseño. ¿En qué le ayudo? ¿Se resbaló? ¿Se pegó? ¿Se lastimó? Eso es ayudar a la gente, ¿verdad? Sí, sí. Ahora, por ejemplo, si yo veo a alguien caminando por la calle, un poquito obeso, me empiezo a reír. Mira, ahí va el osito panda. Es una falta de respeto, ¿verdad? Sí. ¿Qué opinan ustedes? Estaría mal. Porque imagínate, tú fueras gordo, te dieran lo mismo. Cuando tú te sentirías mal, te estás dañando la autoestima de esa persona. ¿Ya vieron, amiguitos? Estamos dañando el autoestima de la persona. Y eso no se vale. Eso no se vale. Porque todos somos seres humanos. Todos debemos de respetar, respetar a cada uno de ellos. Recuerden que entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Entonces, ¿qué tan importante es vivir en una sociedad donde todos cultivemos el hábito de los valores? El burlarse de una persona dice mucho. No hay que burlarse, amiguitos. Hay que ayudar. Hay que ayudar. Cuando una persona está dando la clase, se empieza a trabar o empieza a tartamudear. No reírse. Ayudarlo, ¿verdad, amiguitos? ¿Qué opinan ustedes? ¿Tú qué opinas, Andrea? Bueno, que sí es cierto que no hay que burlarnos porque a cualquier persona le puede pasar eso. Entonces, sería mal burlarnos. Sí. ¿Y tú qué opinas, Brian? Estaría mal porque estamos haciendo falta de respeto. Falta de respeto. ¿Ya vieron qué tan importante, amiguitos? Quiero que me acompañen, amiguitos. Fíjense que una charla interesante con el profesor Carlos Humberto Canunco Gí que nos explica el por qué no debemos de burlarnos de la gente. Acompáñenme. La palabra burla oris significa una falta de respeto, humillación, hacer sentir mal a otras personas al momento de ofenderlas o decirles alguna palabra que los hace sentir mal. La palabra burla oris significa una falta de respeto, humillación, hacer sentir mal a otras personas al momento de ofenderlas o decirles alguna palabra que los hace sentir mal. o burlamos oris se sienten humilladas con la autoestima muy baja ya que les mencionamos o les hacemos ver algún defecto que muchas veces al escucharlas nos hacen sentir mal y nos hacen sentir muy tristes. La palabra burla oris significa una falta de respeto, humillación, hacer sentir mal a otras personas al momento de ofenderlas o decirles alguna palabra que los hace sentir mal a otras personas al momento de ofenderlas o decirles alguna palabra que los hace sentir mal a otra persona. Cuando una persona se burla oris, pues debemos estar con esa persona, hacerle ver que todos tenemos defectos y cualidades, virtudes y decirle que no debemos sentirnos mal. Al contrario, ninguna persona es menos que las demás, todos somos iguales y todos podemos hacer las cosas siempre y cuando queramos. Cuando una persona se burla oris, pues yo creo que debemos platicar con esa persona que ofende y con la persona ofendida, hacerles ver que todos somos iguales, de que no debemos burlarnos de los demás porque los hacemos sentir mal, los hacemos sentir tristes y más que nada los lastimamos. Mayormente las burlas que se escuchan dentro de una escuela oris son los sobrenombres, la forma de vestir de los niños, la forma de peinarse, la física, la forma de comportarse. Todo esto es lo que mayormente se escucha entre los compañeros de un colegio o de una escuela. Bueno, amiguitos, el mensaje que yo les doy como maestro es de que debemos respetarnos a todos por igual, porque nadie es más y nadie es menos, como la frase que nos dijo don Benito Juárez, entre las naciones y entre los individuos el respeto al derecho ajeno es la paz. Así que hay que ponerlo en práctica, amiguitos. ¿Qué les parece, amiguitos? Estamos en casita, profesor Carlos Humberto Canulco allí del Centro Educativo Eiffel. Pues, amiguitos, hay que respetar a nuestros semejantes. En vez de burlarnos, bueno, no hay que burlarnos, no hay que burlarnos. Esa palabra no debe de existir, aunque desgraciadamente sí existe, amiguitos. No hay que hacerlo, porque eso dice mucho de la persona. ¿Tú qué opinas, Roy? Pues, opino que ya basta más de esas burlas. El típico problema en todas las escuelas es el bullying. Y ya basta de eso, yo no sé de dónde se cree. Sí, yo creo que hay que respetarnos entre compañeros, respeta a tu semejante. Respeta a tu semejante, porque dice mucho de la persona que se burla de la otra persona. Eso dice mucho. Y yo quisiera, amiguitos en casita, que cada uno de ustedes, Andrea, Roy, Omar y Brian, le enviaran un mensaje a nuestros amiguitos. ¿Cuál sería tu mensaje, Andrea? Bueno, de que cada uno de nosotros respeta a las personas, que no se burle, que no diga palabras ofensas a nuestros compañeros, amigos. Y qué bonito sería, Ori, vivir en un mundo que no se burle, que no existan las burlas, ¿no? Y yo creo que se puede hacer, amiguitos, se puede hacer. Ustedes, amiguitos en casita, todos podemos poner ese granito de arena. Sé que podemos. No hay que burlarnos de los demás, hay que ayudarlos. Roy, ¿tu mensaje, Roy? Mi mensaje va para los padres de familia. Quiero que sepan una cosa, cuiden mucho a sus hijos, no dejen que hagan cosas, estén atentos de ellos, porque la manera de actuar viene de los padres, no de los hijos. Así que, ténganlo en cuenta. Muchas gracias, Roy. Omar, ¿tu mensaje, Omar? Bueno, mi mensaje sería que los niños no se burlen de sus amigos. No les gustaría al compañero que se burlaran de él. Por ejemplo, un niño que está gordo o un niño blanco lo burla, que está gordo o obeso. Eso no le gustaría a nadie. Muy bien. Brian, ¿tu mensaje, Brian? Que hay que respetarnos a todos, que es una falta de respeto el burlarnos de los demás y no hay que burlarnos de los demás, porque es una falta de respeto. Es una falta de respeto. Bueno, coincido con mis tres, con mis cuatro amiguitos, no hay que burlarnos de los demás. Recuerden, hay que cultivar el respeto, los valores y sé que podemos, sé que ustedes lo pueden hacer amiguitos en casita. Hay que respetar a nuestro semejante, hay que respetar a nuestros hermanos, a nuestros papás, a nuestros maestros, a nuestros compañeros, a todo mundo. Recuerda, la persona que no se burla dice mucho de ella y eso significa que tiene valores, hay que cultivarlos. Quiero agradecer, amiguitos, quisiéramos tocar más el tema, pero el tiempo va que vuela. Quiero agradecer la presencia de mis amiguitos del Centro Educativo Eiffel, Andrea, Roy, Omar, Brian, gracias por su presencia. A ti, Ori, gracias. Y ya, bueno, pues amiguitos en casita, este viernes es el último día de clases para muchos chavitos que se van de vacaciones. Muchas felicidades, nos vamos un corte y regresamos aquí a tu programa, Oriquiz, porque aún hay mucho más aquí.